El señor presidente de la Corte Superior del Callao Está, según me dice el gerente, ha pasado a dictamen de los peritos Pero los peritos están demorando demasiado, no lo han dictaminado hasta este momento Ya hace como tres o cuatro meses que está demorando en la Corte del Callao Quería suplicarle que se dé trámite porque es un asunto totalmente terminado, concluido Vía casación y avuerto de la Corte Suprema, doctor Bueno, usted sabe, acá en la Corte Superior de Justicia del Callao Se hace todo dentro de los causes legales y constitucionales Dentro de ello, usted que ha sido un ilustre magistrado, honorable magistrado Sabe que la función del presidente es una función básicamente de gerenciar la administración de la Corte Dentro de esos parámetros legales Entonces, me temo que yo no estoy en facultades legales para poder, doctor de mi corazón Mi respeto, mi cariño Hablar con los peritos Por eso yo le preguntaba Los peritos están, doctor, creo yo como usted me dice No voy a dudar de sus palabras, de sus conocimientos A cargo de la gerencia Entonces, si la gerencia ha pasado ya a peritaje Como usted bien dice Es el órgano encargado No sé, no entiendo mucho Efectivamente De qué manera, doctor, podría yo No sé No, 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 no Precisamente que queremos que todas las gestiones se realicen Dentro del marco totalmente legal y constitucional Como usted lo ha manifestado Por supuesto, doctor Y conforme usted está desarrollando su labor Lo que sí nosotros reclamamos es celeridad La celeridad a los procesos está dentro del marco De las atribuciones del presidente de la Corte ¿Cuánto debería haber demorado, estimado doctor? 15 días, doctor 15 días 15 días, de acuerdo a ley De acuerdo a ley, ha dado 15 días ¿Usted ha conversado con los peritos? No, 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 doctor Ya No he conversado precisamente para respetar O sea, de acuerdo a la ley De acuerdo a ley ¿Qué tendría que hacer, doctor, yo? Dar simplemente que se dé celeridad al trámite Nada más Celeridad al trámite Pero cuál sería la... A ver, a ver Es un asunto absolutamente resuelto Ya no hay nada que discutir Ya Entonces Claro, pero lo que no entiendo, mi estimado doctor Es cuál sería la base legal para que yo Le diga a un perito No, no, no No es tanto al perito Si no A ver Que a través de gerencia Se dé celeridad al trámite Nada más dentro del marco de la ley Porque El juzgado ha otorgado 15 días De plazo, nada más Y han pasado ya 3 meses Ya se va para el cuarto mes Y no hay ninguna solución No me dan razón de nada Le suplicaría No sé Creo De repente Un canon Legal Me parece Me temo ¿No? De repente sería Que usted presente Un reclamo por escrito A la presidencia ¿No? Como Máxima autoridad de la institución Entonces yo lo derivo De acuerdo a ley La constitución Y a los reglamentos vigentes Al órgano encargado